Los ricos sabrosos que nunca pasan de moda, dice mi hijito Ahorita mandó a su novio, fue que ella no la quería Y con otro iba a cazar en serio Y no más cualquiera podía Y hallaron dos cuerpos muertos al fondo de la pared secada Uno era Emilio Guerra, el prometido de estrada El otro de la una garza Y la maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar O decías que me amabas Que era cuestión de esperar Allá para los cielos más típicos La gente de Ratopeño No puedes hacerme eso que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres No digas que no me quieres No tomaste si me querías La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Y tú no te puedes casar Y tú no te puedes casar O decías que me amabas Y que era cuestión de esperar Ahí estamos, padre Vamos más, no más Para que la gente siga bailando Y disfrutando Aquí es este bonito evento